¡Vámonos, señales! Ah, espera... Buen techo... Qué incómodos son los baques, tío... No puedes ver para los lados con las orejas... Sí que quitan, veo... ¿He comprado un baquet? No, mongolo, dentro en el virtual... Ah... Acompañe un baquet... Te has zumbado... ¿Para qué? Yo tiro con asientos de desguace... Jajajaja... No corro con más... Y aquí me cae todo descargado, tío... Vale... No, no, no... No, no, no... Tío... gracias Aitor, de Gunon Pallaladas, me está dando Vaya lag, tío Dale, a gusto Mucha mierda, tío Mucha mierda, tío Mucha mierda, tío Vaya accidente múltiple hemos tenido Y me va como el culo No sé por qué Bueno, ya sé la forma para quitar la resaca de hierro, ¿no? ¿Otra cerveza o qué? Es lo único que se me ocurre, ¿no? Fresquita Claro Me va súper mal Tengo que formatear tronco No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¡Gracias! Joder, no lo he visto Es que fíjate que lag, tío Yo no puedo ver así Está saliendo y entrando todo el mundo todo el rato ¡Gracias! 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 ¡Buah! ¡Tengo mucho lag! ¡Espera mucho lag, tío! No sé, igual les es directo No, es que estoy capado, tío Y así él no me lo supo arreglar Solo tengo La tarjeta de red a 100 megas Por segundo, tío Y subir me sube a 58 Está capado, tengo 500 El móvil me descarga A 300 gigas, tronco Y empecé a 100 Tócate los huevos A ver, se ha pasado Está un poquito el lag Parece, ¿no? Ah, yo veo mi lag en esto, ¿no? O sea, mi pin 47 Ahí va la hostia A ver, dónde está No, 47 48 No entiendo por qué Nada, imposible ¿Qué? ¿Qué? No entiendo por qué y me ha bajado la marcha del lagazo que me ha dado ¿Cuánto tiene el pin? 48, de pin está bien pero tiene mucho lag tío como librado a ver si haciendo una vuelta se le pasa al lag ¿Cuánto tiene el pin? ¿Cuánto tiene el pin? ¿Cuánto tiene el pin? ¿Cuánto tiene el pin? ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, tío! ¡Es que mal con el lag! ¡Uf! Ahora voy a probar a quitar la OBS porque si no... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oye, chaval, no, ha cortado Cruz... O sea, ha cortado Vs. ¡Ve a ver tu, para acá! ¿O igual es por esto? No, no, da igual. Se le sigue yendo la olla Nada, se le sigue yendo Pues nada, cortamos directo Señoras y señores Ahí se os quedáis Que me va mal el PC Agud Gracias por ver el video Gracias por ver el video